No vienen por ahí, no vienen por ahí. Ay, de mi llorona, llorona de la sol, celeste, ay, de mi llorona, llorona de azul, celeste, y aunque la vida me cueste, y llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ven su bienfino más alto, llorona, a ver si te limizaba. Ven su bienfino más alto, llorona, a ver si te limizaba. Como el vino era tierno, llorada, al verme llorar, llorada, como el vino era tierno, llorada, al verme llorar, llorada. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí, la pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi, ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul y celeste, ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul y celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de querer ser. Ay, de mi llorona, 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 llorona ¡Gracias!